¿A qué no adivinas quién soy? Mmm, voy a mirar, sí Amor, perdóname por haber llegado tarde No, qué queda El tráfico es súper terrible No te preocupes, mi amor Como te comenté, te tengo una noticia que darte ¿Qué será? ¿No te imaginas? No, ni idea, mi amor A palo sé que uno aguanta Vení, tú, muémonos algo No, pues No sé cómo decirte esto Está complicado ¿Cómo así qué? ¿Qué puede ser complicado? Hace ya varios días estoy viendo a tu mamá Mi mamá me ha dicho que los viernes no te vas Ya, ¿cómo así? ¿Cómo así que estás viendo a mi mamá? Sí, mi mamá se murió hace un mes Sí, pero no solo la veo, la escucho ¿La escuchás? ¿Cómo así? No solo la veo a ella, también veo a tus abuelos Veo a mi hermano, mis abuelos No, ya, esperate Con lo de mi hermano se juega Vení, yo no estoy jugando Calmate un poquito No, pero ¿cómo me vas a decir? Así que viste, mi mamá sí se me murió Apenas ahorita Eso es un... No, hombre ¿Cómo así? Yo puedo ver a tu mamá, a mi hermano, a tus abuelos Conversar con ellos Pero, pues, no sé cómo explicarte Incluso me han dicho que tú no te vas para las reuniones de trabajo los viernes ¿Cómo sabes, cómo así, tú cómo sabes que yo apuesto? ¿Tu mamá me lo dijo hace mañana? No, hombre Yo, aparte, ese golpe en la cabeza como que te afectó mucho a ti ¿Cómo así? No, estás loca Va a tener que mirar mejor a un médico Espérate un momentico, a mí me respetas ¿Cómo así? Yo no te estoy respetando Pero es que si ves lo que estás diciendo Pero es que si tú quieres mi pareja no me apoyas Los demás menos me van a creer O sea, lo estás viendo, pues Así como me dejas a mí Me vas a decir que lo estás viendo así O sea, lo estás teniendo al frente Y como teniendo a mí me queda la gente mía y todo el mundo, pues Sí, mira, por ejemplo Acá detrás mío está tu mamá Y me está diciendo que te tenga paciencia Que así has sido desde chiquito toda la vida Es como una chisofrenia Mírala, mírala ¿Cuál, hombre? ¿Cuál? ¿Cómo que está ahí? ¿Qué te pasa? ¿No la ves? ¿No la escuchas? ¿Cómo así, hombre? No, manito Si tú, que eres mi pareja, no me respetas Te dejemos así Ey, ¿qué pasó aquí, hombre?